Yo te pedí también un jugo. Vaya, ahí está. Para que vean. Para que vean. Es que así despacito sí queda. Pero voy a tirar la rebota. Vamos a poner la galletilla. Es de las saladinas que están ahí estripadas. Pero sí, pero ahorita no. No, mentira. No, hasta vaya a gastar. Tienen que caer un poco más de espacio. Está bonito este bolado, pero no gana uno. Que el jabón me ganara yo para bañarme todos los días. Un buen aplauso, Lesslie. Vamos. 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 Lámparas, bueno, compraste. ¿De qué? Argolla. Ven, ya me pregó dos dólares. ¿Vale? Ahí está. La María sacó la ceda. ¿Qué estás pidiendo bote? La María sacó la ceda. Que sea para ponerle los ratones comida para cepillo. Qué herida. Sí. Cóqueme pegadores con atrás de la barrigada. ¿Qué quieres? ¿Vale aquí? ¿Qué quieres? Compraste dos dólares. ¡Puérdame un dólar! Pa, pa, pa. Pa. No, hasta que le pongan la gasta, hasta que le pongan las galletas. Así vas a comprar. Pa, pa. Mientras ya no compro. si se sale ponerle la galletilla hermano no te preocupes que nosotros no lo vamos a sacar va creciendo a ver dónde está la carpeta azul están las culetas está ganando es que es la saliente quien es ella la saliente voy a llamar a la primera y la vamos a recibir con un fuerte aplauso la señorita Ingrid Juárez vamos a aprovechar el aplauso fuerte también para la galleta otra vez en vainada papá ahí no queda vaya otro aplauso para la candidata la primer candidata que se hace presente también recibamos con un fuerte aplauso la siguiente señorita candidata la siguiente señorita candidata la siguiente señorita candidata vamos a llamar a la siguiente abuelita señorita señorita candidata bueno recibimos con un fuerte aplauso también a la siguiente candidata Felicita Vázquez, ¡benden aplausos! ¡Ahí te lo dieron a todos, con la pared, ¡benden aplausos! Bien, son ellas, las cuatro candidatas, que se deslegarán que pudiera participar en este día, la corona, la reina en el 2024. Yo te invito a la oportunidad de votar para la reina, yo no puedo, ¿verdad? Gracias a los amigos que me apoyaron, pero yo soy la reina. Voy a entregar la corona, no sé qué. ¿Voy la vas a entregar este otro año? Yo la voy a entregar. Ahí está, ahí está, mirá, ya saltó una cora el viejo. Es que tú una cora, es que tú una cora. Velo por todo, pero lo había agarrado. Traerlo, traerlo. Entonces, una vez más, fuerte el aplauso para las cuatro candidatas y para la reina Sánchez. Ya vio. Es como está, más, más, más caldo. Uh-huh. De ahí, pero no. y no dijeron que no se podía tirar de allá, vaya, que ya están tirando. ¿Se puede ir de aquí? Es que el bicho de ahí quiere. ¿De aquí? Pero por uno que es chiquito, sí, porque mire yo apenas acá. A ver, sí, me voy a meter aquí en la tamatita. Sí, ya no vienes. 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 ¿Qué vas a hacer? Para grabar, me estoy en el equipo. ¿Lo tengo? ¿Hermana Laura? ¿Hermano Rudy? ¿Quién es más? De la cantera mía. Nosotros, hermanos, vamos a seguir en la presencia del Señor. Llamo al ministerio ponerle la galleta, viejo. La galletilla, la gaseosita. Nos enseñaron esa dinámica. Yo quiero que la verdad no se hagan. Ya no se puede. No, a mí no se puede. Poderle la galleta y le entramos con todos los poderes. Mira los pollos, a ver qué hay. Poderle la vieja. Pañuelete. No, pañuelete. ¿Qué? Pañuelete. Nosotros ya fuimos ahí. Hay que esperen, hombre, ya, ya. Hermanos, ¿cómo están? Julie. Uy, pues eso. Es más que todas mojadas, me quedaron las manos. Gracias. Yo voy a ir por el lado de los tíos, ¿eh? Así y así, la hermana. Para ustedes les pregunten. Hermanos, ¿cómo están? Bendecidos en victoria y guapos. Hermanos, más o menos, por ti. Yo no sé que les pueden apagiar. Vamos a ver si se lo atendieron. Hermanos, ¿cómo están? Bendecidos en victoria y guapos. Vamos a continuar alabando y verificando el santo nombre del señor. Hagámoslo de la mejor manera, hermana. Hagámoslo de la mejor manera. Tira para yo. la gaseosa. Sí, la gaseosa. La gaseosa. Es que las marías cruzadas las agarra ahí. ¿Cómo se está abogado? Ah, no sé qué tal. ¿Para qué? Hacen la estrena. Eso, vamos a gozar. Ajá. ¿Bailo? Catherine, ahí ve. Ahorita. Antes, bailaba yo. ¿Para qué? Cuando estuve, Cuando estuve. ¿Qué goza? Las marías gozan. ¿Ted? no hay que gastar mucho no hay que gastar ahorita hasta que le ponga hasta que le ponga la galleta está llena vamos a ver los pollos y y y y y y y 5 pesos por esa gallina. y allí están las gallinas. y que vale el número? que vale? agarre cuatro pues. uno. cuatro vamos a agarrar. uno primero. uno primero. vamos a agarrar este bol. este? ya me reconoce los niños. aquí está. con bol. dos. ¿sí? ven. uno primero. uno primero. aquí falta uno. un poco por tres. dígale. falta uno porque. otros. Mueva el hombre, muévalo En este lado, aquí están las gallinas Voy a agarrar la llave Déjame la cámara, le ponemos las manos Cuántos son los tres, mami? Paleta No es Cuántos son los tres, mami? Paleta ¿Cuántos son los tres mami? Gracias por ver el video.